Hola chicos y chicos, bienvenidos a la clase de escritura. El día de hoy vamos a elaborar un juego que se llama construcción de palabras. Necesitamos hojas blancas, marcadores y tijeras. Bueno chicos y chicas, entonces hoy vamos a realizar un juego de construcción de palabras. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a recortar hojitas blancas que tengamos en casa, si tenemos papel reciclado, mucho mejor. Vamos a recortarlos de este tamaño, no tan grandes, no tan pequeños, sino de un tamaño así como un rectángulo. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir las sílabas de la M, ma, me, mi, mu, mu, las cinco sílabas. Las de la L, también la, le, li, lo y lu, con la T, ta, te, tu, to, ti, con la P, pu, po, pi, pa, con la S, su, so, si, se, y sa, con la D, du, do, de, y da, y también con la N. Entonces, tomamos marcadores e iniciamos. Na, ni, 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 no, in. Listo, listo. Completamos todas las sílabas de las consonantes que ya hemos visto. Hemos visto la consonante M, P, S, V, N, L y T. Ahora, vamos a hacer cinco vocales solitas. A, I, I, O, y la vocal. Muy bien, chicos, la vocal U. Ok. Ya tenemos todas nuestras sílabas listas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ok, chicos. Entonces, después de tener todas nuestras sílabas en cada una de las tarjetitas de diferentes colores, como lo podemos ver, no olviden las cinco vocales solitas, vamos a ponerlas en una mesa o en el piso para tenerlas todas y poderlas ver todas. Bueno, le vamos a pedir a un familiar que nos vaya nombrando palabras y nosotros, los niños, vamos a construir y leer las palabras. ¡Listo! Pelota. Ok. Construiré pelota. Pe, 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 pe. Encontré pe. Pe. Lo. Ta, ta. Muy bien, chicos, construí la palabra pelota. Pelota. Muy bien. Siguiente palabra. Ni, do. Ni, do. Chicos, me falta do. Lo encontré. Ni, do. Ni, do. No, la construí súper bien. Ni, do. Luisa. Construiré la palabra Luisa. Lu, 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 i, sa, sa. Lu, 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 i, sa. Luisa. Es el nombre de una niña. Muy bien, chicos. Así que ahora a construir muchas palabras y no olviden enviar un videíto a Asma Profe. Nos vemos en la próxima clase. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.